Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un diseño con la técnica de Baby Boomer y la técnica rusa. Estos son los acrílicos que vamos a estar utilizando. Este video va un poquito más adelantado puesto que este video se hizo muy largo. Entonces lo tuve que adelantar un poco más para que ustedes no se me aburrieran. También va a durar un poco menos de minutos. Va a durar menos minutos de los acostumbrados. Siempre los pongo de 10 minutos, pero en esta ocasión lo quise poner un poquito más corto. Espero les guste. Si les gusta, ustedes me pueden dejar aquí en los comentarios. Si gustan que les esté trayendo los videos un poquito más cortitos para que no se me vayan a aburrir o desesperar y les estén adelantando el video y no vayan a escuchar lo que yo les digo, los tips que yo les paso a compartir. Bueno, para empezar a narrarles este diseño vamos a poner lo que es la punta blanco. Este blanco no es un blanco así totalmente blanco. Es un blanco leche. Es un poquito de transparentoso. No está tan, tan, tan pigmentado. Yo le agregué acrílico cristalino para lograr que se hiciera más transparente. Y este color que estamos aplicando en el área de cutícula es un color piel que hice yo también. Pero la verdad en esta manita me dio un tono como si fuera nude. La verdad se ve muy, muy, muy bonito lo que es este diseño. Aquí se ve un poquito rarito, pero es puesto que son las uñas plásticas, chicas. Pero ya es el momento de limar y enseñarles el resultado final. Ustedes me van a decir qué tal les pareció. Y me van a desmentir. Verán que están muy, muy, muy bonitas. Y muy de temporada, chicas. Para toda ocasión, para esas temporadas de calorcito. Las puedes traer así muy frescas. Estas uñas son para cualquier tipo de ocasión. Tanto para frío, verano, invierno, cualquier estación de clima o así. Son para, pues sí, para traerlas al diario. Y bueno, aquí en la uña del dedo del anillo. Aquí vamos a estar aplicando esta mezcla Rose Gold que yo hice ya hace tiempo. Esta mezcla no tengo video, chicas. La verdad ya ni me acuerdo cómo la hice. Solamente sé que le combiné muchos glitters, pero súper finitos. Así para que no tuviera la decoración muy pesada. Y este color me quedó. Está muy, muy, muy bonito el color. Vamos a completar lo que es toda la forma de la uña de esta misma mezcla. Porque aquí es donde vamos a hacer la técnica rusa. Más adelantito la van a estar viendo. Recuerden que para la técnica rusa no deben de pulir, chicas. Deben solamente limar lo más parejo que su... Que les pueda quedar su... ¿Cómo les puedo decir? Puedo decir lo más parejito que puedan dejar la uña. Pero sin pulir. Porque si pulen no van a poder aplicar lo que es la técnica rusa. Porque se les va a estar cayendo lo que es todo el acrílico. Y bueno, aquí ya después de haber terminado la aplicación de esta uña. Vamos a empezar a encapsular. Vamos a agarrar una perla generosa. Muy grandecita. Recuerden que la perla que va en el área de cutícula va un poquito más húmeda. Entonces hay que agarrarla un poquito más húmeda. Y con el mismo cuerpo... Con la misma punta del pincel. Hay que presionar lo que es el área de cutícula. Para sellarla muy bien. Y no tener desprendimientos. O que no se nos pueda meter algún tipo de humedad. Y les genere lo que es un hongo. Recuerden de cuidarse mucho sus uñas, chicas. De siempre tratar de sellar lo que es el acrílico muy bien de esa área. Para que no tengan ningún problema a futuro. Y para que no les caigan y no tengan desprendimiento. Bueno, aquí ya pasamos a la limada. Vamos a limar faldones. Vamos a estar limando los faldones muy en recto. Estoy utilizando la lima de Decken 100-100. Estas limas la verdad me gustaron bastante, chicas. Duran mucho. Ya ven que yo les subo videos casi casi a diario. He estado fallando algunos días. Pero casi la mayoría... La mayor vez... Las mayores veces del tiempo se las subo a diario. Entonces, me ha durado bastante esta lima. Y yo se la recomiendo al 100%. Es de la marca Decken. Recuerden, es la 100-100. Y de Buffer o Buffer. No sé cómo le digan. Este que están viendo aquí en la pantalla. Este azulito. No sé dónde lo puedan conseguir. No tiene... Sí tiene marca, pero no la... No me la sé. Creo que es WC. No sé dónde la puedan encontrar. Pero la verdad, este Buffer también está muy, muy, muy bonito. Y ya después de haber limado y quitado rayaduras un poco. Pero no pulir. Vamos a aplicar lo que es la técnica rusa. Aquí solamente sobre la misma uña acrílica. Vamos a estar colocando lo que es el mismo color Rose Gold. Para hacer esta técnica. La técnica rusa. Recuerden que la deben de agarrar las perlas un poquito más húmedas. Para poderlas barrer muy bien. Y que nuestra aplicación nos quede lo más uniforme posible, chicas. Ya una vez de haber aplicado la técnica Rose Gold. Este... Rusa, perdón. Vamos a estar decorando lo que es la uña del dedo medio. Sí, creo que la del dedo medio. Con unos cristales en número 12. Y algunos cristales en número 8. Y balincitos, como pueden estar viendo ahí. Recuerden que los balines, chicas. Si ustedes pueden o tienen la facilidad de obtener algunos balines. Los balines siempre le van a dar un buen visto. Un buen... Pues sí, una buena vista a nuestros diseños. Este... Esta... Tips o esta idea la agarré yo de nuestra amiguita Mayas Neos. Porque ella hace muchos diseños. Y usa mucho el balín. Y me encanta como le quedan sus diseños. Entonces yo también quise optar por poner lo que son balincitos. Y bueno, aquí a continuación el resultado final. Espero que les haya gustado. Me bombarde en este video con muchos likes. Recuerda vivir para soñar. Y crear para inspirar. No se te olvide compartir. Nos vemos hasta el próximo video. Chayito, vale.